People, ¿cómo están? Hay momentos en la vida que no tienen precio, la verdad, como este por ejemplo. Aquí estoy en un parque de Virginia con mis dos cachorros, con Calvin y Emily, se los presento. Ellos ahorita van para Maryland conmigo, van a ir a convivir con Yandel, van a ir a convivir con Vanessa. Me siento feliz, la verdad. Solo los que de verdad amamos a nuestros hijos saben el significado de pasar tiempo con ellos. Saben que feliz es uno cuando uno está compartiendo con ellos. Bien pudiéramos estar en un restaurante comiendo, o comiendo McDonald's, que se yo, pero no. Está más rico eso, miren. Una carnita, aguacatito, queso, sodita. Y respirando aire puro. ¡Ey, no corran pues! ¡Acaban de comer! Es que andan felices los cabrones. A Calvin me lo traje de El Salvador cuando tenía 5 años, y la niña aquí vino a cumplir los dos. Me siento feliz, people. Sabor mamacita.